La idea educativa de la Escuela Nº 6.104, con orgullo de ser la Escuela Anfitriona, les da la bienvenida a todos los que hoy comparten con nosotros este momento tan importante, agradeciendo su presencia en el mismo. El 17 de agosto nos recuerda a los argentinos a los más grandes de nuestros procesos nacionales. Modelo de hombre, de ciudadano comprometido, que dejó su huella de manera favorable en la historia de nuestro país. Engrandecer nuestra patria desde el quehacer cotidiano es el mejor y mayor reconocimiento y homenaje para aquel que supo hacer de su vida un espejo en el cual cada argentino debería mirarse para ser digno hijo de esta patria. Hoy, muchos años después, y con un país diferente, rescatamos una de sus tantas ilustres palabras. La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que hace felices a los pueblos. Gracias. 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 Gracias.